Música Mi nombre es Juan José Maldonado Almanza, soy el jefe técnico de campo del Ingenio Almante. Bien, aquí en el Ingenio se establecieron varias vitrinas del fertilizante diamante de la compañía Isaosa. Una de ellas fue en la del productor José Reyes Hernández. Durante el desarrollo de esta parcela se hicieron varias tomas de datos, siempre en coordinación con el ingeniero Eduardo García de la compañía Isaosa. Y en cada uno de ellos los resultados siempre fueron favorables para la mezcla de diamante. Buenas tardes, mi nombre es José Reyes Hernández, productor de caña del Ejido Guamayé, correspondiente a la zona cañera de la diferencia del Ingenio Almante. Aquí en mi parcela probamos algunas dosis de nutrición, probamos aquí en esta parte lo que es el diamante, 500 kilos por hectárea. También probamos una segunda tratamiento con 22-11-11 Plantagro, 22-11 Agrocheno. A todos los tratamientos sería una segunda aplicación de intro perfecto más cabrón. Pues bueno, aquí la expectativa es pues al menos que no se nos bajen mucho los rendimientos en la producción. Mi expectativa son pues si en planta me dio alrededor de 95 toneladas por hectárea, bueno pues que aquí cuando menos, cuando menos pensaran algunas 85 toneladas, quizás las 90. A lo que estoy viendo pues aquí la parte diamante se ve aparentemente mucho mejor, más población, más grande la caña. Ya veremos más adelante a ver cómo nos va con los resultados. Además, bueno también, se aplicó aquí un tratamiento de foliar para inducir la madurez de la caña. Mi nombre es Eduardo García, promotor técnico de la zona noreste. En la parcela del biólogo José Reyes Hernández, aplicamos distintos tratamientos de mezclas físicas. Nuestra mezcla de diamante, contra la competencia. Utilizamos también nitro perfecto más cabrón y un paquete foliar para inducir sacarosa. Este paquete foliar consta de magnesio, potasio y boro de la línea supreme de nutriaje. En el transcurso del ciclo, observamos que en mezcla de diamante se corrigieron algunas deficiencias por bloqueos que se tienen en toda la zona. También observamos que tuvimos una mayor tolerancia al estrés hídrico, tuvimos mayor vigor, tuvimos más plantas por metro lineal. Y esto al final nos dio más toneladas. Buenas tardes, mi nombre es José Reyes Hernández. Como lo mencionaba la vez anterior, los rendimientos, la parcela con diamante, me dio 88.5 toneladas, lo cual rebasó mi expectativa de 85 toneladas por hectárea. Esto comparado con el testigo que nos dio 73 toneladas, hay una diferencia de 15.5 toneladas en favor de la mezcla del diamante, con un costo adicional de $1,600 pesos. Esto representa un costo-beneficio de 8 a 1, es decir, por cada peso invertido tenemos 8 de ganancia. Por lo cual yo recomiendo aplicar la mezcla de diamante para incrementar los rendimientos en la zona, los cuales son muy bajos. Lo que sí puedo decir es que, para el caso de las fórmulas, específicamente lo que es diamante, estoy convencido de que es una opción viable, y que yo recomiendo a los productores que le apuesten a esta fórmula que seguramente nos va a ayudar a incrementar la rentabilidad del cultivo y a tener más ganancias por hectárea. Gracias.